Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradiar y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review de Vidich y Blank para ver quién es mejor en EFC Ultimate Team. El día de hoy tenemos una review doble, que es de Vidich y de Blank. Aparte que les tengo que decir que la review de Blank es como re-review, o sea, la volví a hacer. No quiere decir que ya no me guste, porque sigo opinando muy similar a lo que dije en su review, pero es que los probé al mismo tiempo. Y esto fue yo creo que lo que va a ser más especial en esta review. Que pues pude compararlos literalmente juntos, ya después de haber probado a Blank los otros 5 o 10 partidos que lo usé. Pero bueno, a ver, 1.92 de altura con este Blank, 1.90 con Vidich. 82 kilos de peso con Blank, 84 con Vidich. Ya bien pensamos muy similares. Los dos con medio elevado, los dos con dos de skills, los dos con tres de pierna mala, los dos diestros. Vamos muy parejos. Tipo de aceleración, principalmente prolongada y prolongada para Vidich, que es Lengthy, perdón. Básicamente prolongadas Lengthy. Y digamos que tiene el Lengthy más chetado Vidich. Posiciones central para Vidich, central y MSO para Blank, que te puede ayudar a usar a Koeman, por ejemplo. Lo cambias al minuto 1 y luego ya en las tácticas ordenas, no, tu equipo. Estilos de juego. ¿Qué tiene Blank que no tiene Vidich? Bueno, principalmente el Mapache y el Mapache Plus, que es prácticamente el mejor rasgo para un central. Pero lo que sí tiene Vidich es cabezazo potente, que se le nota bloqueo y luego tiene Barridas Plus. Vamos a ver quién es mejor y cuál vale más la pena para hacerse, ya que los dos en este juego son SBCs. Y bueno, hermanos, creo que es la segunda o tercera review que vemos este año en el canal de Versus. Y ya saben que a mí este tipo de videos me encantan. Aparte que yo he visto que a ustedes también les gustan. Entonces, pues espero les guste y pues que les guste, pero que también les sirva, ¿no? Este video. Nos vamos a revisar, pues punto por punto, quién es mejor. También les voy a decir algo. Esto lo hago para, pues empecé a hacer la review solamente de Vidich, pues ya de una vez contestar esta duda que tienen con Emanja. Y también dar mi opinión sobre él. Pero lo que les quería comentar era que en este Versus, si nunca han visto un Versus en mi canal, si un jugador tiene una tacha roja, no quiere decir que sea malo en eso. Solamente que una carta es mejor. Por ejemplo, aquí vamos a empezar hablando por el ritmo. ¿Quién es mejor? Ninguno. Son muy similares. Los dos son muy rápidos. A los dos se les siente bien el lengthy. No puedo decir que uno es mejor aquí realmente porque no se sacan diferencias. Y los dos son buenos. Entonces, los dos se llevan este punto. Entonces, los dos, pues tienen ahí el círculo amarillo. Después en tiro. A ver, esto es un subjetivo. En un central, la verdad es que no importa. Y realmente ni Blank ni Vidich tienen un tiro muy bueno. Pero Blank mínimo, si te cae un rebote dentro del área mínimo, tiene 66 de definición o 44. Podríamos dejarlo como en empate, pero técnicamente es mejor Blank. Esto, pues bueno, ya depende de la percepción de cada quien. Después, tenemos pase. Y aquí sí les voy a decir que sí es mejor Blank. Tenemos más 11 puntos en efecto. Tenemos 9 puntos más en pase largo. 4 puntos más en pase corto. Tenemos muchísimo más precisión de tiro libre que son 50 y... A ver, 4 según yo son... 31 puntos. No, 34 puntos, perdón. Sí, 34 puntos más en precisión de tiro libre. Está... Se dice poco. No, no, 24, 24, perdón. Y luego tiene un punto menos de visión. Pero es que el efecto donde gana, el pase largo donde gana, el pase corto, se notan. Sí se notan. Entonces, yo le voy a dar este punto a Blank. Los dos son jugadores que no la pasan mal. Al final de cuentas, son centrales. Creo que las diferencias no son tantas. Pero sí, a Blank le saca esa suficiente diferencia para darle el punto al jugador francés. Si hablamos de regate, les voy a decir exactamente lo mismo. Lo que tiene Blank, que es muy importante, es ese control de balón de 85, ¿no? Y Vidic tiene 72. Y yo estoy aquí diciendo las stats, comparando esto, pero no solamente hablo por las stats. Realmente esto se nota en la cancha después de haberlos probado. Lo que pasa con Vidic es que ese 51 de regates le dificulta un poco el control de balón, ¿no? O sea, a la hora de tener el balón en los pies, los giros no me gustan tanto. Siento que a veces sí se siente un poquito tronco y pues ese es mi principal problema, ¿no? Diría yo con Vidic. Hablando de este apartado, que con el balón no me gusta tanto cómo se mueve. Sin el balón sí les voy a decir que es un jugador que no se mueve mal realmente. Por ejemplo, no tiene el rasgo de Yoki, el de encarador. Ah, no, sí. Sí lo tiene, perdón. Pensé que no lo tenía. Y se le nota. O sea, se le nota que es un jugador que para bregar está muy bien. Pero a la hora de tener ya el balón, pues no se mueve tan bien. Tampoco te va a echar mentiras. Luego las reacciones y la compostura se sienten bastante bien y en esto son muy similares ambos. Defensivamente, ¿a quién le voy a dar este punto? Creo que ya se esperan a quién se lo voy a dar y a Blanc. Y por eso les decía que no se asusten si uno tiene varias equis. No quiere decir que Vidic sea malo en la defensa, en el regate, en el pase. No. Son cartas que se sacan diferencias mínimas. Pero las diferencias mínimas se las lleva Blanc en defensa. ¿Por qué? El mapache. El mapache ayuda de verdad a llevarse una cantidad de rebotes y balones. O sea, hay un problema este año que son los rebotes. Y hasta con Blanc te va a pasar. Pero con Blanc te va a pasar menos que con un Vidic. O que con una carta que no tenga Jockey. Esto, digamos que le agrega como eficacia a las entradas de frente. O sea, como que literalmente lo dice el estilo de juego. Mejora notablemente las posibilidades de éxito de las entradas de frente. Y esto se nota, ¿no? Se nota con Blanc. Me gusta mucho en el tema de los autoblocks. O sea, digamos, a veces los splits, por así decirlo. Me gusta bastante. Pero luego, lo que tiene Vidic es que en barridas es increíble. Y luego vamos a ver el siguiente punto que es el físico. Le ayuda bastante en las intercepciones. Es un jugador que llega muy agresivo y muy fuerte a la pelota. Entonces, no quiere decir que con Vidic no vas a poder defender bien. No se van a llevar rebotes los rivales. Para nada. Es un jugador que defiende, digamos, Blanc. Blanc, por dar un ejemplo, no estoy diciendo que sea perfecto en defensa. Pero Blanc es un 10 en defensa. Y Vidic es un 9.5. Así lo pongo. Los dos son muy buenos. Pero Blanc, creo que con el mapache, termina siendo un poquito mejor. Luego, físicamente, que era lo que les comentaba. Aquí, claramente, Vidic le gana a Blanc por varias razones. Hablando del cabeceo, no digo que Blanc pierda cabezazos cuando el rival despeja o lo que sea. Pero sí en los corners, Blanc no es ese jugador que va a meter muchos goles de cabeza. Vidic, sí. En los cuatro partidos que jugué, porque lamentablemente me tiraron del cable en uno, el 91 de cabezazo y el 91 de salto de Vidic se notó. Metió un gol. Aparte de esto, la agresividad de 89. La fuerza de 92. O sea, no hay ninguna stat más que energía por un punto. Donde este Blanc le gana a Vidic. Y la diferencia es grande. Entonces, esto puede importar para algunos. Puede ser porque, por ejemplo. A ver, a mí me gusta más Blanc independientemente de con quién los acompañas. Pero a lo mejor, por tu manera de jugar, a ti te ayuda más tener a Vidic. Porque tienes a Kunde y sientes que con Blanc, pues no digo que te va a ir mal. Pero Vidic te va a aportar más por el físico, ¿no? Bueno, en ese caso, si tú eres así como... Llevas mucho esa línea de un defensa débil, por así decirlo. O sea, que no sea tan alto como Córdoba, como Kunde, como Marquiños, ¿no? Jugadores que no son tan altos, no tienen una presencia física como la de Vidic. Y los quieres acompañar sí o sí con una carta mucho más fuerte. Otra vez te digo, Blanc a mí me gusta más. Pero en el caso donde tú se sientas más cómodo con una carta que tenga una presencia física más notoria. O sí, o sea, que marque más la diferencia, pues. Pues bueno, ahí Vidic puede ser tu opción. Ya después, porque esto solamente es hablando de stats. Pierna mala, digo, work rates, que serían índices de trabajo. Ya lo dijimos ahorita. Es un empate. Monedas, es un empate. Cuestan medio millón ambos. Pierna mala, skills, que son las estrellas. Es un empate, es lo mismo. Y para finalizar, en play styles, se la tengo que dar a Blanc, pero otra vez por nadita. O sea, yo creo que si a Vidic tenía anticipación normal, no estoy diciendo el plus, el normal, yo creo que Vidic hubiera sido mejor que Blanc o hubiera estado al nivel. A mí me parece tan chetado este año el rasgo del mapache que me termina gustando más Blanc, ¿no? Y yo voy a decidir hacerme a Blanc. Otro detallito que no puse aquí, porque no está en este formato de versus, es la nacionalidad, ¿no? Francés, va a dar más links a jugadores franceses en tu equipo que Serbia, ¿no? Que es de Vidic, según yo, Serbia. Y eso. Las dos cartas son buenísimas, hermanos. Las dos cartas son muy buenas, pero yo los pongo así en comparación. Y después de haberlos probado, no solo por stats, a mí la verdad es que Blanc sí me gusta un poquito más. Pero vamos a las conclusiones y calificaciones finales. A ver, calificaciones finales. Es Vidic, 91.5 en rendimiento súper merecido, hermanos. Es muy buena carta. O sea, yo no creo que te estés equivocando si te lo haces. Te va a encantar. Y es más, si tú ya tienes a Blanc y por alguna razón necesitas la química de un icono en tu equipo, porque a lo mejor un jugador tiene dos de química y te digo, te falta una liga, Vidic te entra perfectamente, te lo puedes hacer. Y creo que esa pareja de Blanc-Vidic es escandalosa. Lo que sí les voy a decir, tienes a Blanc, pero no necesitas ese link de icono. Y además de eso, tienes un Bandai, tienes un central ya buenardo, pues, sumado a que no tienes a lo mejor tantas monedas, tantas medias, tantos recursos, o estás esperando a Salah o te quieres hacer a Bellingham. No es obligatorio, Vidic, como a mí sí me parece obligatorio Blanc. Porque, otra vez les digo, Blanc, el tema de los links me encanta. El tema del mapache ayuda un montón. Hay gente que, a lo mejor yo, que he tenido una curva de aprendizaje con el juego últimamente, y antes, unas dos semanas antes, de verdad defendía con el puto culo. Creo que tiene dos semanas de haber salido Blanc, si no estoy mal, una semana. Pero bueno, el momento en el que salió, yo no, la verdad, no me consideraba alguien decente, mínimo decente para defender. La verdad es que estaba batallando mucho, y a mí Blanc me ayudó bastante. Digamos que es un poco más automático, o es más fácil llevarte los balones que con Vidic. Pero, otra vez, no quiere decir que Vidic amalo defensivamente. Las contras. Bandai-Horo. Esto lo pongo al mismo tiempo que con Blanc, porque Bandai-Horo es muy barato, y es una alternativa que se acerca mucho al rendimiento de estos dos jugadores, siendo carta de oro. Pero, además de que si tú tienes a Blanc y tienes a Bandai-Horo, ¿hay un salto de calidad con Vidic? Sí, pero no es el más grande. Blanc, lo digo por lo mismo que estoy diciendo, que Blanc me parece obligatorio, y La Nación, que no ayuda a la química. Y luego, esta es la calificación que yo le puse a Blanc en su review. Estoy poniendo exactamente lo mismo que puse cuando grabé la review en ese momento. Yo, ¿qué cambiaría de aquí? Realmente, no mucho. O sea, si acaso el rendimiento se lo subiría a unas décimas, pero la verdad es que creo que ha envejecido bien la review hasta el momento, y yo sí me quedaba más con este Blanc. Pero eso, ¿no? Las medias han subido. Si se dan cuenta, cuando hice la review costaba 400k, y por ese precio estaba increíble. Ahorita, no digo que sea malo, pero no es ese obligatorio que a mí me parecía 100%. A mí me pareció obligatorio, pero que puedes hacer otros SBCs mientras te lo haces, porque no le falta una semana para que se vaya. Según yo, en dos semanas deja de estar en SBC, si no me recuerdo. Pero eso, yo me iría por Blanc. Vidic no es mala carta, vale totalmente la pena para mí, pero no es obligatorio. Espero hayan entendido la review, espero les haya servido, que es lo más importante en este video, y es lo que a mí más me interesa. Gracias en verdad por verlo, esperen varias reviews, entre ellas la de Bellingham. Y sin nada más que decir, esto ha sido todo. Yo soy Frafilter, y nos vemos hasta la próxima. Chao.